Ahora sí, en Publicis Venezuela necesitamos espacio suficiente para que nuestra creatividad satisfaga a todo el mundo. ¿Cómo dibujar el amor? Mira cómo lo logramos para Nestlé Savoy, una actividad donde el protagonismo se lo llevó la gente y sus corazones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!